¡Dale, negro! ¡Hace dos horas me tenés acá con una simple picazona y la garcha! ¡Dale! ¡Veo tumor! ¡No! ¡Tumor! ¡Tumordillitas! ¡Ah! ¡Veo que hay llegado a las 50.000 pajas! ¿Qué? ¡No, negro! ¡Una paja más! ¡Y te explota la garcha! ¡No! ¡Qué incontencia! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Hay una sorución! ¿Qué? ¡Un lugar donde la paja es prohibida! ¿Qué lugar? ¿Dónde? ¿Dan pa' Afganistán? ¿Qué? ¡Negro, me estás jodiendo! ¡No! ¡Que vaya! ¡Afganistán! ¡La puta madre! Si me quedo acá, yo sé que la garcha me explota Me voy pa' Afganistán con un turbante en mi chota No puedo ver más culos con carteta ni oler cocha Tengo la bomba de tiempo en las pelotas Me van a meter kilos de arena en el ojete Se quedo porque Me tendré que hacer un pente o un jeque ¿Qué querés contar? Las pelotas con este machete Si no tiro una bomba soy un chorete ¡Ey! ¡Ananero! ¡Bienvenido! ¡Afganistán! ¡Ey! ¡Soy mal de aná! ¡Ey! ¡Mirá pancielo! ¡Aca, mi huevo! ¡Chúpamelos! ¡Ey! ¡Lloremenos! ¡Ey! ¡Pero concha la puta se te parió! ¡Uh! ¡Toy en Afganistán! ¡Afganistán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Afganistán! ¡Ven con todos los huevos! ¡Eh! 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 ¡Todo bien, Afganiza! ¡Está bien! ¡Está bien!